Bien, un saludo de parte del TRI para todo el personal que va a estar en la vida de este chorro con reloj esta noche grande. Vamos a continuar ahora con una rolita dedicada especialmente para todas las negras que se encuentran aquí en este lugar. Un saludo de la composición del TRI a ver si les late. Como es una nueva composición, estamos en una concentración muy especial. Necesitamos que nadie hable durante un segundo para que puedan concentrarse estos niños. ¡Aquí! ¡Es que cualquier ruidito puede causar la muerte de estos cabrones! ¡Es la gitana! ¡Es la gitana! ¡Es la gitana! ¡Esỉna! ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!